Los ciudadanos estadounidenses se encuentran ya listos para los comicios que renovarán la Cámara de Representantes en el Senado. A pesar de que la contienda está muy reñida, los republicanos se manifestaron confiados de su victoria. Estados Unidos se prepara para las elecciones al Senado del martes. Los sondeos más recientes muestran al partido republicano con ventaja sobre el demócrata del presidente Barack Obama. A pesar de que la contienda está muy reñida, los republicanos se muestran confiados de su victoria. En el Senado los demócratas tienen 10 escaños de ventaja, pero perderían el poder si sus rivales les arrebatan 6 bancas de las 36 en juego. Aunque los resultados definitivos podrían hacerse esperar hasta enero, ya que hay altas posibilidades de balotaje en Georgia y Louisiana. Durante meses los republicanos han insistido en que estas elecciones son un refrendo contra Obama, a quien culpan de la crisis en Siria, la falta de preparación frente al ébola y no le perdonan el sistema de salud Obamacare. Ante el posible triunfo republicano, inmigrantes y activistas llamaron este lunes a los electores a pensar en la reforma migratoria. Un asunto fundamental especialmente para la comunidad de origen latinoamericano, que naufragó en la Cámara Baja, dominada por los conservadores.